La vacunación de los adolescentes que comienza hoy, como le decíamos, con los jóvenes de 17 años, va a ir en forma decreciente y se van a inocular a esta franja etaria de entre 12 y 17 años en nuestro país con las dosis de Pfizer. En la agenda del Ministerio de Salud Pública ya hay más de 120.000 anotados que van a recibir en forma, como mencionaba, decreciente según la edad esta vacuna, tienen que ir acompañados por un adulto. La nueva etapa de la campaña con la que se pretende alcanzar la tan deseada inmunidad de rebaño fue recomendada por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública y un grupo ad hoc con expertos. ¿Por qué se recomendó finalmente la vacunación en menores? Algo de lo que se venía hablando y que se venía estudiando aquí en nuestro país en base también a datos internacionales. Son un sector indispensable para alcanzar la inmunidad de rebaño. Vamos a hablar de todo esto con Mónica Pujadas, epidemióloga y pediatra que nos acompaña esta mañana integrante del grupo de la Comisión Asesora en Vacunas. Muy buenos días, Mónica. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día, ¿cómo le va? Un placer, muchas gracias. Bueno, un tema muy importante sin lugar a dudas. Usted ha hablado también en los últimos días, se ha mencionado la importancia, la necesidad de que este sector de la población se vacune porque, usted misma lo ha dicho, en menores de 12 años el virus funciona de manera distinta, quizás con menos niveles de contagio o menos síntomas, pero de 12 en adelante funciona muy parecido a la población adulta, se contagian igual y contagian a otros. Y sobre todo por eso también es importante que este sector de la población esté vacunado, para bajar la carga viral y el nivel de contagio a nivel nacional. ¿Cómo evalúa usted que se comience en este momento con esta vacunación, con Pfizer además, como se recomienda a nivel internacional, y cómo puede afectar en un corto o mediano plazo? Bueno, en primer lugar, como usted señala, en verdad, esta campaña está en el marco de la campaña general de ofrecer a cada vez más sectores de la población las vacunas COVID en la medida en que se van aprobando. En este caso, la novedad fue justamente que en el mes de mayo los organismos internacionales como la FDA o la Regencia Europea del Medicamento aprobaron el uso de la vacuna Pfizer específicamente para el grupo de edades de 12 a 17 años en este caso. Por tanto, los argumentos que tenemos para recomendar la vacuna en este grupo son varios. Hay que tener en cuenta, por un lado, la protección de los adolescentes, porque si bien son un grupo etario que se sigue enfermando menos a lo largo del transcurso de la pandemia, se ha visto que han aumentado los casos en adolescentes y dentro de esos casos, si bien la mayoría son leves, hay un porcentaje que va aumentando también de casos cada vez más severos. Además de que ya sabemos el impacto global que tiene la pandemia a todas las edades, pero en especial en lo que es la etapa de la adolescencia, en su impacto en la salud física, mental y social, ¿verdad? Por tanto, protegerlos específicamente a ellos también es una manera de avanzar hacia lo que puede ser un continuo de su proceso educativo, de su actividad deportiva, de su reintegro paulatino a la actividad social, eso por un lado. Por otro lado, como decíamos habitualmente, se pasa en las pandemias y en las infecciones respiratorias en especial, que en la medida en que los grupos mayores van siendo, por un lado, vacunados y protegidos, y también por otra parte, se van contagiando y entonces baja en el grupo global de susceptibles, se desplaza hacia edades menores. Ese desplazamiento contempla también la franja de adolescentes. Y como tú bien señalabas, y ya lo hemos dicho varias veces, la dinámica de la transmisión a partir de los 12 años es distinta, son grupos que contagian, se contagian entre ellos, se contagia también en la comunidad. Entonces, además de la protección individual, es también importante pensar en que es otra manera más de contribuir a la protección colectiva. Si nosotros logramos en ese grupo vacunar con una vacuna que además es efectiva para lo que es la reducción de la transmisión, a la larga también avanzar más rápido hacia esa protección colectiva a la comunidad de rebate. Doctora, hoy sale justamente un informe en el Diario del País en base a datos del Ministerio de Salud Pública que habla de que el 35% de los nuevos casos tiene menos de 25 años en este último mes, en estas últimas semanas. Y también en esa nota se entrevista a distintos expertos como el doctor Galeana que señala que el cierre de los centros educativos no influyó en que se bajara el nivel de contagios en los jóvenes, en los menores sobre todo. Y usted hacía mención a eso, la necesidad de la vuelta a la actividad también del sector más joven de la población. Quiero preguntarle, la variante P1, la incidencia que ha tenido en esto, claramente según los expertos, es clave en este aumento de los casos en la población más joven del país. Bueno, ahí hay que hacer la inquisición de que la población más joven, entre ellos obviamente también adolescentes y niños, refleja lo que pasa en la comunidad en general. No es atribuible únicamente a la cepa P1, o sea, no se le puede decir que los jóvenes se infecten más con la cepa P1 que los adultos. Se infecta, al empezar a circular, ser una cepa además más contagiosa en toda la comunidad, necesariamente también aumentaría en los casos de más jóvenes. Pero no es que porque tengamos la cepa P1 los jóvenes se afectan más, sino que se afectó globalmente toda la población y también entonces reflejando ese aumento global los jóvenes. Doctora, ¿qué pasa con los casos de miocarditis que provocaron preocupación en Israel? Incluso hubo un pronunciamiento de la Ministra de Salud Pública. Finalmente Israel igual siguió vacunando con Pfizer para esta franja etaria. Pero ¿cómo lo han evaluado ustedes? Agradezco la pregunta porque es muy importante poder transmitir la tranquilidad a la población de que cuando una vacuna es aprobada y es recomendada por los organismos internacionales que mencionábamos y también por lo que son los grupos de análisis nacionales, es porque han pasado exhaustivamente los filtros que evalúan lo que es la eficacia y lo que es la seguridad. ¿Y qué quiere decir esto? Que tanto en los ensayos clínicos, cuando se va viendo qué les pasa a las personas que se vacularon versus las que no se vacunaron, como cuando se empieza a aplicar en forma poblacional masiva, es que se puede medir si hay efectos adversos y para esta vacuna sigue siendo muy bajo el porcentaje de efectos adversos y esos efectos adversos en general leves. Cuando se aprobaron las vacunas para los mayores de 12 años, esta vacuna concretamente, ya se habían analizado esas descripciones esporádicas, poco frecuentes, de casos de miocarditis, que ustedes recordarán, la vacuna de Pfizer ya se ha aplicado en mayores de 16 años. Entonces, no era solo 18. Entonces, esas descripciones básicamente se venían dando personas que ya venían siendo vacunadas. Se observó como una asociación temporal, pero no causal, eso se analizó muy exhaustivamente. Y por otro lado, las miocarditis como tales son situaciones que sabemos que aparecen muchas veces secundarias, infecciones virales, entre ellas también SARS-CoV-2. Entonces, por un lado, está bien que se seguirá vigilando muy de cerca, es importante tener en cuenta que es necesario siempre que se comienza a vacunar en forma poblacional masiva, seguir muy de cerca esos efectos adversos, pero que de todos modos el análisis permitió decidir que siguen siendo vacunas seguras, que estos temas de la miocarditis que han comunicado de todos modos no hacen que se le pueda atribuir una causa a la vacuna, si bien se seguirá obviamente evaluando, y que por otro lado han sido reversibles y han sido leves. O sea que de ninguna manera podemos decir que por el riesgo de miocarditis vayamos a dejar de vacunar, sobre todo teniendo en cuenta de que siempre va a ser mayor el riesgo de que tengamos un efecto adverso, una complicación si usamos COVID que si nos vacunamos contra COVID. Doctora, hace algunos días el presidente del laboratorio Sinovac decía que su vacuna está habilitada para darle a los niños menores de 12 años, ¿es el camino que se piensa seguir aquí? ¿En cuánto tiempo lo están pensando? ¿Si es que lo están pensando? En principio eso es una comunicación que acaba, como ustedes bien dicen, de ser establecida, en China se habilitó la vacuna a partir de los 3 años, en este caso a partir de estudios, un estudio específico que hicieron para los 3 y 17 años, por el momento Uruguay la vacuna que está administrando y recomendando para adolescentes la vacuna de Pfizer por haber sido la primera que consideramos y que se aprobó, y por el momento no se está analizando, en un sentido tal vez se haga, pero hay que tener en cuenta que una de las ventajas estamos diciendo de lo que es vacunar a adolescentes, es trabajar con la transmisión, la vacuna de Pfizer tiene un mejor perfil de efectividad para reducir la transmisión, o sea que eso es una cuestión a tener en cuenta, ¿verdad? Por el momento, dado como fueron los plazos de aprobaciones, la vacuna de la que disponemos para adolescentes es la vacuna de Pfizer. Ahora, Pujadas, ¿cómo varían los filtros en los que ustedes van mirando a la hora de aprobar o sugerir determinadas vacunas? Porque, por ejemplo, mencionábamos el caso de Pfizer, bajar la franja de vacunación hasta los 12 años es a partir de que eso fue aprobado por la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos. Eso no pasó con la CoronaVac, la del laboratorio chino Sinovac, que no estaba aprobada y aún así igual fue recomendada para la población uruguaya, en este caso para los mayores. Ahora se abre la interrogante a partir de la pregunta que hace Paula, también para los menores de edad. Pero entonces, ¿cómo van cambiando los filtros en los cuales fijarse para entender que la evidencia es suficiente para probar y recomendar determinada vacuna? Los filtros no van cambiando. Los estándares, digamos, que exigimos, de lo que es probar la seguridad o la eficacia, son los mismos. La vacuna de Pfizer fue la primera y la única hasta ahora que había sido aprobada para este grupo etario. Me refiero a aprobada en cuanto a que el laboratorio comunicó los resultados y esos resultados fueron avalados por estos organismos, ¿verdad? Esto no quiere decir que en un futuro no haya que considerar otras vacunas. Hay muchísimas vacunas que están llevando a cabo ensayos en personas menores de 18 años. Pero simplemente que al ser la primera vacuna con esos estándares de calidad aprobados, de eficacia en este caso y de seguridad, fue la que incluimos. Nosotros estamos permanentemente analizando toda la información y la comunicación que viene llegando de los distintos ensayos clínicos y de las distintas situaciones y experiencias de todos los países. Pero ahí la diferencia que le plantea, Nico, que entiendo también, es que la de Sinovac, por ejemplo, para la población adulta, no había sido aprobada ni por la OMS, como pasó hace algunos días, ni por la FDA, ni por la EMA. Y de todas formas, aquí en Uruguay se recomendó su aplicación para la población adulta, como pasó en otros países. Y ahora, en el caso de los menores, es distinto el criterio, porque acá se está aprobando la de Pfizer, una vez que tuvo la autorización, la habilitación para su uso en adolescentes por parte de la FDA, por ejemplo, o de la EMA. ¿Por qué ahí hay una diferencia en cuanto al criterio de sugerir la aplicación de la vacuna? No, tal vez no me estoy explicando bien. Cuando nosotros, no es un requisito que si no lo aprobó la FDA, No es un requisito. Ahí está. No lo aprobemos. Claro. No, nosotros hacemos todo el análisis con, digamos, todos los parámetros que hay que analizar de todas las situaciones. En este caso, se dio que fue la primera y la única hasta ahora aprobada por la FDA. No quiere decir que sea por eso. O sea, no es un parámetro que nosotros es urgente. Claro, la diferencia es que las vacunas para adultos se hicieron pruebas a nivel internacional y para su aplicación en adolescentes y menores no se habían realizado pruebas hasta ahora, hasta este último tiempo. Ahí está la diferencia. Fue la información que teníamos era de esa. La información comunicada, digamos, con resultados analizados ya terminados. Fue la razón de eso. Entiendo. Doctora, ustedes consideran que vacunando a esta población se va a llegar a esa tan deseada inmunidad de rebaño. ¿Se puede llegar a esa inmunidad de rebaño o es algo que es muy difícil de lograr en la situación actual en la que está Uruguay? ¿Cómo lo analizan ustedes? Digamos que dependerá de poder trabajar entre todos teniendo en cuenta que la estrategia de la vacunación es una de las herramientas que tenemos para el control de la epidemia. No es la única. Entonces, obviamente que si nos mantenemos en situaciones de alta circulación viral va a ser más difícil el lograr a la larga esa inmunidad de rebaño, pero que sí podemos lograrla, ¿verdad? De todos modos, hay muchas preguntas que todavía no están respondidas de cómo va a ser el devenir de este virus y su circulación, si permanecerá como un virus endémico, si evolucionará, digamos, por brotes en otras oportunidades, cómo ha pasado con otros virus. O sea que creo que, por un lado, tenemos que seguir trabajando para lograr estar lo más protegido posible entre todos, y eso incluye vacunarnos todos lo que podamos para SARS-CoV-2, y por otro lado, seguir trabajando en las medidas no farmacológicas. ¿Qué opinión le han merecido los resultados preliminares que se han publicado a propósito de la efectividad que han presentado las vacunas que se están aplicando aquí en Uruguay? Usted forma parte de la comisión que sugiere las vacunas. No tengo claro qué grado de participación tiene esa comisión en el seguimiento y en la propia divulgación de estos resultados preliminares que se están dando a conocer en las últimas semanas. Sí, algunos de los integrantes de la comisión y de los integrantes del Grupo Asesor estamos trabajando en este estudio también de efectividad, efectivamente, y son alentadores y son justamente dentro de lo que esperábamos que sucediera y en base a lo que está pasando también en otros países. O sea, reafirma y confirma que las vacunas son útiles, que las vacunas son efectivas y que las vacunas son seguras. Usted decía al principio que con el momento actual de la pandemia y con la cantidad de casos que están habiendo se están dando cada vez más frecuentemente casos de adolescentes, la mayoría de ellos leves, pero que aparecían algunos graves. Concretamente, ¿qué es lo que estamos viendo en estos días? ¿Hemos tenido casos graves de adolescentes? Esos datos no los tenemos, o sea, eso lo centraliza obviamente el Ministerio de Salud Pública. Hemos tenido, sobre todo, algún caso de síndromes que se ven después de impulsar la infección, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es como una situación de una reacción inmunológica, digamos, no es tanto por la acción directa del virus y que, si bien son poco frecuentes, pueden traer dificultades y enfermedad severa y estamos todos los pediatras muy atentos a su diagnóstico, ¿verdad? Obviamente siguen siendo cifras bajas las de enfermedad severa en esta población, pero cuando uno mira la tendencia y la evolución, obviamente que han ido en aumento. O sea, y la probabilidad de muerte en adolescentes no es cero igual tampoco, ¿no? No es cero, es muy baja, pero no es cero. Claro. Hay reportes, sobre todo en Estados Unidos, de que de los pacientes que tuvieron y que cursaron enfermedad, digamos, sintomática, algunos reportes llegan que hasta la tercera parte han requerido hospitalización, o sea, hay muchísima información en el mundo sobre cómo afecta directamente la infección a los adolescentes y realmente para tener en cuenta de que no es una enfermedad tan leve, ¿verdad? No es una enfermedad tan digna. ¿Y a los menores, doctora, a los menores de 12 años? A los niños. A los niños. en menor frecuencia también. En general, los grupos que se identifican como con mayor afectación son los niños pequeños, obviamente, y los adolescentes en general, los niños pequeños nos referimos muy pequeños, ¿verdad? Sí, y por otro lado, por su riesgo habitual y por otro lado el grupo de adolescentes. Por supuesto que también dentro de toda la edad pediátrica tenemos los que son niños que integran grupos de riesgo, ¿verdad? Que son similares a las enfermedades que también los adultos se consideran de riesgo como son las enfermedades cardiovasculares, los problemas de respiratorios crónicos, las enfermedades neuromusculares, los niños que tienen debilidades en sus músculos, los obesos con un índice corporal mayor a 30 o también algunas situaciones como puede ser el síndrome de Down y ni qué hablar, los pacientes inmunodeprimidos por las diferentes causas, ¿verdad? Esos tienen un riesgo aumentado de tener COVID severo. Sí, perdón. No, le decía que en las cifras que se divulgaron ayer de fallecidos hay un adolescente de 18 años, no sé si usted conoce el caso o no lo conocía. No, no, no me conozco el caso. Doctora, usted, en cuanto al tema de la vacunación, volviendo al tema de la vacunación en los adolescentes que comienza hoy, ¿usted cree, considera que se llega bien con los plazos que han sido planificados por el gobierno para la vuelta a la presencialidad en la educación? Porque se ha tomado en cuenta este factor, lo ha dicho el gobierno, que se espera que se pueda avanzar en la vacunación para que después de las vacaciones de invierno el retorno ya sea con parte de esa población, por lo menos con la primera dosis. Sin duda que es una herramienta como señalábamos y es uno de los objetivos que contribuye mucho el poder protegerlos con vacuna. De todos modos tenemos que hacer la advertencia de que requerimos dos dosis, 14 días después de la segunda dosis, eso igual que para las otras edades. La misma advertencia que para los adultos. Exacto, no es que nos vacunemos y ya salgamos a festejar cumpleaños. Eso es muy importante también trabajarlo y sobre todo con la ansiedad que tienen nuestros adolescentes naturalmente por volver lo más pronto posible a su vida social. Pero hay que ser cauteloso en ese sentido y ser consciente de qué podemos ir alcanzando con la vacuna. Doctora, se está vacunando también ya contra la gripe, contra la influenza y es buena la aclaración nuevamente que ya se ha dicho pero por las dudas. Primero se recomendaba que entre la del COVID y la de la gripe hubiera una diferencia entre la primera y la segunda dosis de 14 días y después se bajó a 7. Se ha dicho también creo que usted misma lo mencionaba que se pueden dar al mismo tiempo pero que se hace una separación para hacer un seguimiento epidemiológico sobre algún tipo de consecuencia o de síntoma que pueda provocar cualquiera de las dos vacunas. Exacto, sobre todo en lo que hace a vigilancia de efectos adversos de las vacunas COVID habitualmente como decíamos son muy pocos y son reversibles si escasos pero se pueden dar la mayoría de ellos se dan en las primeras 72 horas entonces si nosotros dejamos un margen ahí como para saber bien a qué atribuirle si aparece un efecto adverso y no confundir las vacunas es simplemente por eso que se separan esos 7 días pero en realidad sí se pueden coadministrar y lo importante es no dejar digamos pasar la oportunidad para las vacunas en especial los adolescentes van a coexistir la vacunación sistemática que ofrecemos contra HPV contra la triple bacteriana y entonces es importante saber qué se puede dar en esos plazos y que hay que darse las vacunas porque también tenemos ese otro problema de que han caído las coberturas de las vacunas regulares como era esperable en la pandemia ¿verdad? Doctora en el caso de la vacuna de la gripe como le preguntaba Nacho recién hay algunos pediatras que la recomiendan para los niños muy chiquitos no así ya para los niños y adolescentes en situaciones de normalidad fuera de la pandemia por lo menos sucedía de esta forma ¿usted recomienda que sí todos los niños y adolescentes se la den más allá de los grupos de riesgo o de la recomendación puntual para niños chiquitos menores de 5? Sí sí recomendamos que se la den desde 6 meses en adelante en todas las personas es cierto que es una vacuna que sigue identificando claramente que hay grupos que hay que priorizar y grupos de riesgo ¿verdad? que sí o sí se la tienen que dar pero de todos modos es una vacuna que recomendamos a toda la población porque a todas las edades podemos tener digamos complicaciones sobre todo por la gripe que lo que busca más la vacuna es evitar las complicaciones y los desenazes fatales obviamente pero también todo el trastorno que trae un ausentismo laboral un ausentismo escolar o sea que realmente y además nosotros si nos vacunamos los adolescentes o las personas mayores también disminuimos la transmisión hacia los grupos que pueden afectarse más o sea que por todas esas razones es una vacuna que a partir de los 6 meses nos tendríamos que tratar de dar toda la población más allá de que el beneficio directo va a ser mayor para algunos grupos Y hay que sumarle el no confundir con los síntomas del COVID que también uno de repente se agarra una gripe común y ya el solo hecho de pensar que puede tener implica isoparse y todas esas cosas que en esta temporada creo que valen aparte Totalmente no es políticamente correcto andar estornudando y tosiendo en estos tiempos Ya uno se sugestiona además todo el tiempo Exacto Doctora usted aparte de integrar esta comisión integra también el GACH ¿Cómo observa el momento que atraviesa el relacionamiento entre el GACH y el gobierno a partir de las discusiones que se han dado en las últimas semanas a propósito de cuánto se le está haciendo caso a algunas de las recomendaciones que se ha hecho desde el grupo asesor científico? No, yo simplemente lo que les voy a decir es que integrar el GACH es un honor inmenso para mí y que no hemos dejado de trabajar desde que fuimos convocados en abril y que solo tengo palabras de agradecimiento tanto para quienes nos convocaron como para todo el equipo con el que trabajamos simplemente Bien, la última cortita usted hablaba de la incertidumbre para el futuro ¿Usted ve que esto va a ser algo permanente el tema de la vacunación contra el COVID-19 por lo menos en los próximos años? Hay alta probabilidad de que así sea pero es una de las interrogantes que aún no está resuelta digamos si tendremos una tercera dosis si habrá dosis anuales como pasa con influenza eso es algo que el mundo todavía está por responder más allá de que se ha avanzado bastante y hay alta probabilidad de que sí haya que ir a una tercera dosis por ejemplo pero sigue siendo una respuesta pendiente Bien, doctora Mónica Pujás epidemióloga y pediatra interante del GACH y la Comisión Nacional Asesora de Vacunas muchas gracias por su tiempo ha sido muy amable un placer Gracias a ustedes hasta luego Muchas gracias Que me tenga buena jornada Chao, doctora